bien qué hice en este ejercicio a ver vamos a resolverlo en el gráfico ab es igual a dos veces rq donde está rq aquí tenemos rq a rq esa distancia le voy a poner que vale x le voy a poner que vale b para diferenciar acá voy a poner que vale b ahí está muy bien ahora viendo que r es punto medio de bc muy bien lo que voy a hacer es trazar una seviana la seviana es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto hoy la seviana repito es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto en este caso del lado hace muy bien pero yo voy a trazar la seviana que sea paralela al segmento r rq paralelas de segmento rq voy a trazar mi seviana mira mi seviana que sea paralela ahí está y voy a hallar un punto le voy a poner un punto un punto p muy bien como es paralela aquí está estas dos rectas son paralelas tienen la misma dirección es decir la misma inclinación si aquí el ángulo es 60 aquí también tiene ser 60 no muy bien porque son rectas paralelas bien mira si nos damos cuenta también el punto aquí el punto q el punto medio del lado p c no porque usted cuando usted traza una recta una paralela estas son paralelas a un punto medio también quiere decir que el punto en este caso el punto q también va a ser punto medio del lado p c no aquí podemos aplicar el teorema de los puntos medios no aquí tenemos el triángulo mira el teorema de los puntos medios teorema de los puntos menos a ver qué nos dicen voy a tener aquí el vértice a el vértice b y el vértice c muy bien en el vértice c de perdón en el lado a b por aquí está mi punto m el punto m el punto medio del lado a b y el punto es decir que estas dos distancias son iguales b n es igual a n c y el tercer lado a ver nos dice que al unir este segmento los puntos medios el segmento de los puntos medios aquí está va a ser va a ser va a ser paralela al tercer lado del triángulo no va a ser paralela al tercer lado del triángulo y además va a ser la mitad es decir si aquí vale x acá el lado hace acá el lado hace va a valer 2 x va a valer entonces 2 x 2 x ese es el teorema no es decir que el segmento de los puntos medios va a ser paralelo al tercer lado del triángulo en este caso hace y además van el segmento va a ser la mitad es decir si aquí es x el tercer lado del triángulo va a ser 2 x muy bien pero aquí lo vemos volteado el triángulo p p c mira tenemos puntos medios p y q son puntos medios perdón r y q son puntos medios r punto medio del lado b c y q punto medio del lado p c muy bien mira si aquí es b entonces acá sería 2 2 2 también sería 2 pero vamos a datos del problema mira dice que el lado ab es igual dos veces r q r q vale b quiere decir que el lado ab va a valer el doble 2 2 y nos concentramos en el triángulo a b p mira que es un triángulo estos dos lados son iguales por lo tanto es un triángulo isósceles no muy bien si sus lados son iguales sus ángulos también tienen que ser iguales es decir que es cuando tiene que valer 60 grados y ese sería mi respuesta bien bien vamos a resolver este problema dice del gráfico aquí tenemos el gráfico calcular la medida del ángulo ángulo r b q muy bien el ángulo r b q esta medida de este ángulo mira d r r b muy bien y q muy bien y q r b q la medida de este ángulo la medida de este ángulo nos piden allá no muy bien ahí esta mira pero hay una cosa que el ángulo b vale ciento treinta grados no el ángulo b vale ciento treinta grados muy bien que más nos dice mira si la recta l1 y la recta l2 son mediatrices vamos a hablar un poco de la mediatriz mira son mediatrices muy bien de los lados a b y b c respectivamente bien la recta l1 es mediatriz del lado a b y la recta l2 es mediatriz del lado b c muy bien que es una mediatriz mira una mediatriz cuando pasa por un segmento en este caso le he puesto el segmento st no para que sea mediatriz tiene que pasar a esa recta por el punto medio del punto medio del segmento st le voy a poner el punto m punto medio no voy a pasar a esa recta perpendicular perpendicular esta recta cualquiera esa recta l perpendicular al segmento tiene que ser no perpendicular al segmento muy bien y un punto cualquiera no un punto cualquiera ya sea aquí o aquí o aquí un punto cualquiera le voy a poner punto p este punto al la distancia de sus extremos van a ser iguales como así en la distancia el segmento p t va a ser igual al segmento p s no muy bien va a ser igual al segmento p s esta distancia esta distancia esta distancia el segmento sp o ps va a ser igual al segmento p t o t s no muy bien se cumple esa función no muy bien esa propiedad para cualquier punto de la recta por aquí un punto r no desde aquí a los puntos extremos al punto t va a ser igual a la distancia de este punto al punto s no para cualquier punto de la recta no muy bien esta propiedad vamos a aplicar acá mira nos dice que la recta l1 es mediatriz del lado ab para que sea mediatriz tiene que formar un ángulo de 90 grados no ahí está y tiene que pasar por el punto medio entonces le voy a poner punto m punto medio no muy bien y intersecta en m mira quiere decir que r es r es un punto de la recta no de la recta l1 de la mediatriz no muy bien como r es un punto de la recta desde r a sus puntos extremos es decir el punto a y el punto b estas distancias también tienen que ser iguales no estas distancias es decir el cemento rb va a ser igual al cemento a r o r a no muy bien esas dos distancias son iguales pero como no sabes cuánto vale mira aquí tenemos este triángulo por más que es un triángulo isósceles a b r es un triángulo isósceles mira si sus lados son iguales sus ángulos también tienen que ser iguales pero tú no conoces cuánto vale este ángulo voy a poner alfa por lo tanto el otro ángulo también tiene que ser alfa este ángulo también sería alfa muy bien nos pasamos en el otro lado que vamos a hacer igualito el mismo método ¿no? muy bien porque la recta L2 también nos dice que es una mediatriz para que sea mediatriz tiene que pasar que va a formar un ángulo de 90 grados con la con el segmento en este caso en el segmento BC ¿no? y va a pasar por el punto por el punto medio que le voy a poner un punto un punto eh T voy a poner un punto T que significa que T es punto medio del lado BC ¿no? muy bien y el punto R perdón punto Q Q que pertenece a la recta la mediatriz ¿no? va a ser va a tener la misma vista de los extremos ¿no? va a tener la misma distancia es decir el segmento QS va a ser igual al segmento QB ¿no? estas dos distancias distancia QS va a ser igual a la distancia QB ¿no? estas dos distancias también van a ser iguales y es formado un triángulo isósceles también el triángulo B Q S también es un triángulo isósceles mira estos dos lados son iguales y estos ángulos también tienen que ser iguales como yo no conozco este ángulo le voy a poner beta y acá también le voy a poner este ángulo beta ¿no? muy bien ahí está y me está pidiendo hallar la medida del ángulo la medida del ángulo RBQ este ángulo aquí que le voy a llamar el ángulo Y voy a hallar el ángulo Y a ver otra colorcita ahí está muy bien el ángulo Y bien mira tú sabes que vamos a bajar con el triángulo grande sus ángulos la suma de los ángulos la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 alfa más 130 porque me dice que el ángulo B mide 130 todo este ángulo más beta ¿no? es decir que alfa más 130 grados más beta es igual a 180 grados ahí está ahora donde me queda que alfa más beta me va a valer ¿cuánto? mira está sumando pasa a restar 50 grados ¿no? 50 grados muy bien ahora sí pero todo este ángulo B vale 130 pero también vale alfa más Y más beta muy bien entonces digo que 130 grados es igual a ¿quién? alfa más Y más beta alfa más Y más beta pero ¿quién es alfa más beta? ya lo encontraste alfa más beta es igual a 50 grados muy bien reemplazamos digo 130 alfa más B es igual alfa más B es igual a 50 grados más Y 50 grados está sumando pasa a restar ¿me queda cuánto? me queda 80 ¿no? 80 vale Y y esa sería mi respuesta ¿no? esa sería entonces mi respuesta bien lo dice en este ejercicio me dice calcular la longitud de la seviana BF a ver seviana BF ¿por qué es una seviana? porque la seviana es el segmento que une un vértice con el punto un cualquier punto del lado opuesto ¿no? en este caso en el lado AC muy bien esa sería la seviana repito es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto en este caso el lado opuesto es AC y un punto cualquiera es F ¿no? muy bien a ver y me dicen también datos del problema si AC el segmento AC el lado AC vale 8 ¿no? muy bien mira como vemos aquí que es un triángulo rectángulo vamos a trabajar en un triángulo rectángulo cuando trabajamos en un triángulo rectángulo muy bien con los vértices aquí traficamos trafico un triángulo A B C en el vértice B va a ir un ángulo de 90 grados es decir recto en el ángulo B muy bien si yo trazo ahí una mediana mediana la mediana es el segmento que une un vértice con el punto con el punto medio del lado opuesto ¿no? punto medio es decir que aquí está mi punto medio muy bien donde AM el segmento AM es igual al segmento MC pero cuando trabajamos en un triángulo rectángulo trazamos la mediana la mediana también va a ser la misma longitud ¿no? quiere decir que el segmento AM es igual al segmento MC y también va a ser igual al segmento BM que viene de la mediana ¿no? muy bien esa esta teorema esta propiedad lo vamos a aplicar acá en el triángulo en el triángulo rectángulo ABC voy a trazar la mediana mira voy a trazar la mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto en el lado AC punto medio lo voy a poner aquí el punto M quiere decir que la distancia la distancia de AM esta distancia AM va a ser igual a la distancia MC ¿no? va a ser igual a la distancia MC y también a la mediana BM ¿no? muy bien a la mediana BM también va a ser igual muy bien y ahora nos concentramos en el triángulo BMC es un triángulo isósceles tiene dos lados iguales sus ángulos también tienen que ser iguales 32 grados y este ángulo también tiene que ser 32 grados muy bien 32 más 6 38 todo este ángulo vale 90 ¿cuánto me falta? me falta 52 grados ¿no? muy bien 52 grados mira tengo acá 90 en el triángulo grande voy a trabajar mira tengo en el triángulo grande o en el triángulo ABM también es un triángulo isósceles mira el lado AM es igual al lado MB los lados son iguales los ángulos también tienen que ser iguales si aquí es 58 52 más 6 vale 58 este ángulo también sería 58 grados ¿no? también sería 58 grados muy bien mira el lado AC vale 8 M es punto medio del lado AC ¿no? quiere decir que esta distancia va a valer ¿cuánto? 4 y acá también MC también tiene que valer 4 grados muy bien 4 esta distancia va a valer 4 grados 4 perdón y acá también tiene que valer 4 ¿no? muy bien 4 ahí está 4 de longitud muy bien y como esta distancia MC también es igual a la mediana también va a valer 4 ¿no? también va a valer 4 ahí está mira 32 32 son ángulos interiores no adyacentes que la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes va a ser igual al ángulo exterior exterior muy bien a este ángulo exterior opuesto 32 más 32 64 grados ¿no? muy bien mira y acá también el triángulo de acá el triángulo A B F la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes va a ser igual al ángulo exterior opuesto a este ángulo de aquí ¿cuánto va a valer ese ángulo? también va a valer 64 grados ¿no? también va a valer 64 grados bien y si te das cuenta el triángulo B F M es un triángulo isósceles mira tiene los ángulos iguales quiere decir que sus lados también tienen que ser iguales también tiene que ser este lado igual ¿no? muy bien porque sus ángulos son iguales sus lados también tienen que ser iguales ¿cuánto va a valer? 4 quiere decir que la seviana B F es igual a 4 la seviana B F es igual a 4 y esa sería mi respuesta ¿no? muy bien también sería mi respuesta ahí está ¿no? 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 ¿no?